Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha cha A la rumia hay que darle cariño A la china tremendo apretó Y a las negra hay que darle espesito Pero todas cosas el vacilón Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Unas quieren castillo termino Otras quieren un televisor Otras quieren vivir en castillo Pero todas cosas el vacilón Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Unas tienen la cara bonita Otras tienen la cara bonita Otras tienen la cara bonita Otras tienen a nariz de ratón Grasa y gorda y también delgaditas Pero todas cosas el vacilón Vacilón, que rico vacilón Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Ya, ya, ya se baila en Brasil y en Panamá Pero como se goza en Cuba, a mí me gusta más Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Ay, no te bañes en el malecón ¿Por qué? Porque en el agua hay un tiburón Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Estaba la langosta en su salsa Y no me la comí porque estaba muy sala Estaba la langosta en su salsa Y no me la comí Esa langostica mamá Y no me la comí porque estaba muy sala Yo me llevo mi langosta porque ya no sabía nada Y no me la comí porque estaba muy sala Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha cha Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha cha Chau cha cha Chau cha cha Chau cha 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 Guantanamera Guantanamera Yo soy un hombre sincero Guantanamera De donde crece la palma Guantanamera Yo soy un hombre sincero Guantanamera De donde crece la palma Guantanamera Y antes de morir me quiero Guantanamera Echar mis versos del alma Guantanamera Guadirá Guantanamera Guantanamera Guadirá Guantanamera Tiene leopardo un abrigo Guantanamera En su monte seco y pardo Guantanamera Tiene leopardo un abrigo Guantanamera En su monte seco y pardo Guantanamera Yo tengo más que leopardo Guantanamera Porque tengo un buen amigo Guantanamera Guadirá Guantanamera Guantanamera Guadirá Guantanamera No me pongan en lo oscuro Guantanamera A morir como un traidor Guantanamera No me pongan en lo oscuro Guantanamera A morir como un traidor Guantanamera Yo soy bueno y como bueno Guantanamera Moriré de cara al sol Guantanamera Guadirá Guantanamera Guantanamera Guadirá Guantanamera Mi divina Guadirá Guadirá Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira